Vamos a resolver este ejercicio de las Olimpiadas Científicas Plurinacionales, Olimpiadas de Matemáticas. Nos dice, el círculo de la figura está compuesto de cuatro regiones concéntricas, 1, 2, 3, 4, todas con la misma área. Si el radio R mayúscula es igual a 8 centímetros, me pide el valor del radio R minúscula y me dice cuál es, ¿no? Es D, me dice, y tenemos las opciones de respuesta y nos dan un gráfico aproximado que he dibujado ahí un poco medio chuequito, pero ya. Entonces, vamos a acordarnos del área de un círculo, de una circunferencia, el área de un círculo, perdón, es igual a pi por radio al cuadrado. Si yo quiero encontrar el área de la circunferencia del círculo mayor, sería pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a encontrarlo, pi por el radio R que vale 8 centímetros, sería 8 centímetros al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado son 64 pi centímetros al cuadrado, sería el área de ese círculo de ahí. Pero cada región concéntrica me dice que tiene la misma área. ¿Cuántas regiones concéntricas tenemos? Tenemos cuatro regiones concéntricas. Quiere decir que esta área que yo estoy anotando aquí es el área de toda la región concéntrica, es decir, de todo esto de aquí. Pero cada región, cada pedazo de aquí equivale a lo mismo. ¿Y cuántos son? Son cuatro. Por lo tanto, voy a dividir a esta área entre cuatro. Es decir, 64 entre cuatro. Y obtendremos el valor de 16 pi, que sería el área, lo voy a poner como área uno, 16 pi, el área de cada una de las regiones concéntricas, porque todas tienen la misma. Como todas tienen la misma, si yo lo sumo cuatro veces cada región concéntrica, equivaldría a los 64. Luego, como ya conozco el área de cada región, voy a tomar el círculo menor, que tenemos un radio R. Ya sabemos que su área es 16 pi. ¿Cómo calculamos el área? Pi por radio al cuadrado. El área ya lo conozco, que es 16 pi, y aquí tenemos pi por R cuadrado. Entonces, este pi lo vamos a pasar a dividir y se va a simplificar. Entonces, vamos a resolver. R cuadrado será igual a 16. Vamos a sacar raíz cuadrada a cada término para que se elimine. Y raíz cuadrada de 16 sería 4. 4, ¿qué cosa? 4 centímetros es la longitud del radio R. Opción de respuesta, inciso C. Lo que quiero aclarar, cuando tú lo lees, esta parte que todas tienen la misma área, no se refiere a que este círculo mayor, si yo tomaría todo el círculo, va a ser igual al área del circulito pequeñito. Si no, se refiere a la región simplemente que tenemos entre medio de este de acá, del círculo 3 y del círculo 4. Toda esta región que queda entre medio de acá, a esa región. Es igual a toda esta otra región y a toda esta región y a todo ese circulito del medio. A eso se refiere para que lo entiendas un poquito mejor. No te olvides suscribirte a mi canal, por favor, y comparte con todos tus amigos y compañeros que necesiten esta información.